¿Qué tal todos? Alex, super día, super fin de semana, disfrútalo muchísimo y te hago este rápido video porque neta, está cañón, está cañón. Hoy fui a una conferencia, Secretos del Éxito con Diego Dreyfus, está increíble, la verdad, vale muchísimo la pena. Toda esta semana van a haber conferencias en diferentes escuelas, universidades, el viernes hay un super cierre. Chequen la información en Facebook con Diego Dreyfus o en mi Facebook tengo diferentes contactos, en Twitter, donde quieran checarlo. Secretos del Éxito, buscanlo en Twitter, ese del éxito, ese del éxito Twitter y la verdad está super padre. Y también quiero decirles, está cañón, está cañón, todo lo que quieran lograr, todo lo que quieran lograr, lo pueden lograr, todas las metas, objetivos, sueños que tengan, vayan por ellas, vayan por ellas. No dejen que otras personas los detengan, que otras situaciones los detengan, ustedes tienen el potencial de lograr lo que quieren, de cumplir sus sueños, de vivirlos. Y todo empieza con uno mismo, todo empieza con una idea, creyendo en que puedes hacerlo, creyendo en ti, creyendo en lo que estás haciendo y en lo que puedes lograr. Confía, confía, pásala increíble, disfruta muchísimo, empieza a moverte, atrévete a vivir como realmente quieres y mereces. Hablamos pronto, comparte este video y rockea.